China está dividida. Es una tierra rica y fértil en la que la Hármone once regaló y todavía no puede... Hola, en esta ocasión nos traemos en Vandal un gameplay comentado de Total War Three Kingdoms, el siguiente juego de la serie de estrategia Total War de Creative Assembly. En esta ocasión los combates se trasladan a China. Hemos probado un modo nuevo, Romance, que se basa en el libro Romance de los Tres Reinos, uno de los más conocidos de la literatura clásica china. Este libro recuerda la historia de ese país entre los siglos II y III. Se trata, como veremos, de un modo que cambia la forma de jugar y que queda muy espectacular. Como decíamos, la acción de Three Kingdoms se sitúa tras la caída de la dinastía Han del Este, cuando el imperio se dividió en tres partes y comenzó una época convulsa llena de figuras muy conocidas en China. Creative Assembly, precisamente, ha decidido centrarse en esos conocidos guerreros para usar en la campaña este modo nuevo, Romance, en el que podemos tener varios generales en el campo de batalla. Es más, son los grandes protagonistas. Aquí abajo a la izquierda veis los dos que tenemos en esta batalla, con las unidades que controla cada uno. También vemos una de las características nuevas del juego, que es el ciclo día-noche. En este caso se trataba de una emboscada nocturna y la verdad es que queda bastante espectacular, con las flechas incendieras que surcan el cielo y prenden los árboles. Es una imagen que queda bonita. O la luna que se refleja en un río mientras lo cruzas. Y no perdemos a las tropas porque llevan unos farolillos que marcan su posición. Gráficamente, el juego está muy bien. Cada general tiene dos habilidades que los hacen muy potentes y en esto radica la espectacularidad del juego. En que cuando, por ejemplo, tienen habilidades para los duelos, como veremos más adelante, son casi imbatibles y cuando las utilizan en el campo de batalla, pues o bien sus tropas son muy fuertes o bien ellos se convierten en máquinas de matar. En este caso, por ejemplo, contraríamos a Sun Quan y a Sun Ren, que son dos hermanos. Pues Ren tiene una habilidad que lanza una flecha súper potente que, si acierta, mata al general enemigo. Entonces, esto hace que su moral suba, la del enemigo baje y les da una ventaja muy importante durante el combate. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo lanza esa flecha y aquí, en este caso, no llega a matar al general enemigo. Lo mata, en este caso, en esta partida, después en duelo, pero bueno, sí lo deja muy tocado y la moral de las tropas enemigas evidentemente baja. En el caso de Quan, tiene una habilidad que hace que sus tropas se conviertan en casi imbatibles o bien contra las flechas enemigas o bien en el cuerpo a cuerpo. Entonces, en un clomega, utilizamos una u otra, o las dos ya durante esos segundos, pues podemos dar un giro brutal a la batalla. Para dar más fuerza todavía a los generales, además de habilidades, han incluido relaciones entre los personajes e incluso sentimientos y emociones. Hay que tenerlos en cuenta. ¡Vamos! ¡No puedo luchar al enemigo solo! ¡Eso es muy obvio! En este caso, los dos hermanos están hablando y si uno de ellos muere en combate, el otro, llevado por la ansia de venganza y por el odio, de pronto, sus tropas pueden tener muchísima más fuerza y él puede tener las habilidades más potenciadas todavía, de tal forma que la batalla logre dar un giro de forma inesperada, prácticamente cuando ya estaba todo perdido. Es una característica que hace que este juego sea mucho más épico, sea mucho más intenso, e incluso esto también funciona con los demás generales, es decir, si tú tienes en tu facción un general que le gusta la diplomacia y tú eres muy combativo, puede que se vaya de tu facción o porque... o si tiene otro amigo con el que no quiere combatir y tú le obligas, pues puede negarse a hacerlo. En los duelos, en cualquier momento, podemos retar a un duelo, a un general enemigo nos pueden retar a nosotros, a uno de los nuestros. Si aceptamos, pues los dos personajes inician un combate uno contra uno. Se indica aquí la vida que le queda a cada uno y entonces la acción alrededor de ellos se frena un poco, los soldados que están a su alrededor dejan de combatir y se ponen un poco a mirar la acción y aquí es donde podemos utilizar alguna de las habilidades. Por ejemplo, Ren tiene las lágrimas del Fénix que lanzan un dardo muy potente al enemigo y, bueno, con tres, quiero recordar, en este combate acabábamos con el enemigo. Claro, tienen un tiempo de cooldown, pero sí que es cierto que es un ataque bastante potente. Recuerdo que todo esto, lo de las habilidades potenciadas de los personajes y los duelos es solamente en el modo romance. En el modo clásico el juego es como siempre, con las unidades que hay que calibrar contra cuáles son potentes y contra cuáles son más débiles, hay que situarlas bien. Los generales están en estos mismos personajes, pero van acompañados por sus guardaespaldas, como siempre, por sus unidades propias. También nos dijeron, cuando fuimos a probar el juego, que habrá un sistema completo de espías. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hay personajes que sean más guerreros y otros que se dediquen al espionaje directamente, sino que todos pueden ser en algún momento espías. Lo que hay que descubrir es si tienes algún espía infiltrado entre tus propios ejércitos o lograr infiltrar a un espía en el ejército enemigo y utilizar puntos de cobertura para llevar a cabo distintas acciones o para ver dónde están los ejércitos del enemigo. Esto hace que acabes estando un poco paranoico porque no sabes si tu mejor hombre al que vas a nombrar tu heredero es un espía o no es de fiar. De todas formas, este modo, esto del sistema de los espías, no lo vimos. Entonces, bueno, es simplemente lo que nos contaron. Ya supongo que más adelante enseñarán un poco más de esta parte. Pero bueno, lo que vimos ahora fue esto de Mance y es de lo que estamos hablando aquí. Esto es de momento lo que hemos visto en el juego. Como siempre, según sus novedades, las iréis viendo en Vandal.net. Parece que eso es todo lo que pudiéramos hacer. ¡Fight! ¡Fight, comando! ¡Sorgen! ¡With speed! ¡Large! ¡The time has come! ¡Tengo! 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 ¡Tengo!